Me encanta, porque va a estar un minuto de su tiempo en en vivo a comentar, esto a mí me encanta, ridículo, las bones, las bones. Ya están tiempo de ello, venía a comentar bien de mi en vivo, las bones. Es la verdad, es la verdad, es la verdad. ¡Dios! 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 Este día ahí, bajo la sección, todo. ¡Qué mierda! Vamos a un piano de aquí. Ok. Mmm. Mmm. ¿Huh? ¡Ja, ja! ¡Vá, acá! ¡Uh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!